Hoy vas a escuchar por todos lados decir VIVA LA PATRIA Pero ante todo, ¿qué significa la patria? Para nosotros es aquello que nos identifica, que lo llevamos impreso en el alma a través de nuestra cultura Es el retumbo del bombo leguero, es el mate en la costanera, las empanaditas en la casa de los viejos los domingos Es el sonido inconfundible de las hachas guitarras, es terminal en polvaredas en los patios de Froilán y Upianita Es la virtud de DEC La sabiduría de Ramón Carrillo Es Leodán entonando Santiago querido y tantos otros artistas emblemas de nuestro suelo Y es, por sobre todas las cosas, la calidad de nuestra gente ¡Feliz Día de la Patria! ¡Gracias!